En el día de hoy estamos acá en la Plaza 9 de Julio, el lugar donde por lo general casi siempre vengo a hablar con la gente Y en el día de hoy vamos a preguntarle a la gente si tiene alguna anécdota paranormal Algún hecho sobrenatural que le haya pasado, algo raro, algo fantasmal Vamos a ver qué tiene la gente, mi nombre es Joaco y esto es lo que dice la gente, vamos allá No sé si ustedes alguna vez tuvieron algún hecho paranormal A mí sí, sí, me enamoré Bueno, háganme ¿Qué pasa en la escuela de música? Una vez yo estaba acostada de mi casa, boludo Y por el pasillo que era re largo, aparecía, ¿viste ese ruido de cadenas arrastradas? Bueno, yo estaba acostada y me quedé quieta, boludo Y entonces empezó a sonar eso, como se arrastraban cadenas Y entonces llevo una, ya me paré, me fui y no miré para atrás Y viste cuando te persigue algo, no quería mirar, cerrar los ojos, salí corriendo Y me quedé en el patio hasta las 8 de la noche Hasta las 8 de la noche y ahí ya llegaron mis padres y estaba a tener traumada ¿Cómo viviste en tu cuarto, en tu casa después de eso? Sí, como que ahí quedé Suenan los piernos solos, nada más, es lo único que sé ¿Y qué? ¿Suena alguna melodía así o solo? No, sí, la tecla solo ¿Y antes ahí había algo, antes de la escuela de música, puede ser? Sí, en la casa, yo sé ¿Quién era la casa de... ¿Quién era el güemes? ¿Quién era el güemes, boludo? No, no sé, ¿Quién era el güemes, boludo? Yo estaba esa vez, estaba con mi hermana en mi cama Estábamos en la pieza de mi mamá Y estábamos con el gato Entonces estábamos mirando a grabar al gato Y en un momento para el otro empezamos a grabar la pared Y se veía una sombra así re rara en la pared O sea, se veía por el celular pero en la pared me enfilicaba y no veía nada Y después en el video se veía así como... Es el tamaño de la sombra Y yo como que... Nunca amaba volviendo a meter ahí ¿A nadie le pasó nada? Nada Están todos recopados con su calor portátil Yo vivía en Jujuy ¿Cuánta voz? Bueno, se levantaron... Se bañó ¡Qué mala! ¡Otra vez con la misma historia! Pasó de que se levantaron los platos Y se cayeron al piso Y se rindieron ¡Me echaron la culpa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue lo peor! ¡Me echaron la culpa! El duende de la tarde ¿Cuál es el duende de la tarde? Los chicos están jugando Y qué sé yo Aparece un duende y se los lleva Y después los buscan Y es porque el duende se los lleva para jugar con ellos o algo así Mi abuela tiene un departamento Sí Ajá Y constantemente cuando vos caminas por el departamento Se escuchan unas bolillitas que giran Digamos, vos caminas por el pasillo Y la bolillita pasa de encima tuyo Así como arriba en el techo Y mi abuela siempre me decía Que en esa casa había pasado No sé qué, un suicidio La bolillita y la cadena siempre están en contacto cuando vos caminas Excepto en una persona O sea, si es ella Ella no pasa la bolillita por encima Pero si vas vos, digamos, pasa la bolillita por encima de tu cárcel En el bolsón me pasó Ajá En el bolsón, en el medio de la nada Así de... ¿Vos qué? Me levanto a la mañana a buscar el termo No estaba el termo Lo buscaba y lo busqué, lo busqué, lo busqué Estaba, no sé, a 100 metros con el agua caliente Ajá Eso me pasó tres días seguidas Estabas solo, solo Solo? No había nadie, es posible que haya alguien Tenías una mujer fantasmal que... No sé, ojalá que fuera mujer Ese fue el video de hoy Ese fueron un poco las anécdotas, las historias que encontré acá en la plaza Ustedes tienen alguna anécdota paranormal que le haya pasado Y hayan escuchado por ahí Me gustaría que si la tienen Que escriban acá en la caja de comentarios Alguna anécdota paranormal Y sobre todo Ustedes creen en esto de los fantasmas Creen que es chamullo También me gustaría que lo digan en la caja de comentarios Mi nombre es Joaco Y ese fue el video de hoy de La Gaceta Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y... Chau!